¡Gracias! 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 ¿Qué cuando llegaste a Madrid? fue increíble, increíble including las que jue� siempre mi BertIS y es el primer nivel del mundo ¿ State? ¿ London ¿Paste de Madrid? ¿Cómo fue el match? Fue increíble, Inja fue increíble. En el principio no estaba seguro si se ganó, pero fue un super, super un match. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal!